Esta es una intervención del grupo de trabajo de CLACSO, Marxismos y Resistencias del Sur Global, para la Asamblea de CLACSO 2022 que se desarrolla en México. Este grupo de trabajo lo coordinamos junto con el compañero y amigo Nayar López Castellanos. Y por razones de salud no pudo participar, pero quería enviar un mensaje. ¿Qué? Básicamente, ¿en qué época vivimos? Yo me formé desde muy joven en esa pregunta fundamental. Antes de intervenir en cualquier debate, hacerse una pregunta, ¿en qué época vivimos? Vivimos en una época de crisis capitalista mundial. No es una crisis episodica, no es una crisis circunstancial, no es una crisis cíclica, no es una crisis unilateral, de un elemento, una dimensión, un factor. Es una crisis multidimensional, que es financiera, como habitualmente se reconoce en la literatura específica, pero que también es una crisis de las cadenas de valor productiva. Es una crisis ecológica, es una crisis demográfica, y es una crisis en el conjunto de las dimensiones del orden social. Es una crisis mucho más aguda que la de 1929, que la de 1974 y que incluso de la de 2008. Es una crisis que además está atravesada por circunstancias quizás coyunturales, pero con el peligro de una guerra nuclear, y con elementos aparentemente que tienen que ver con el momento actual, sin embargo que la condicionan fundamentalmente, porque no hay una única contradicción en el capitalismo contemporáneo. Por ejemplo, el imperialismo contra los pueblos dominados, el patriarcalismo contra las mujeres y las disidencias sexuales, es el problema de la industria desmedida, desmesurada, que está destruyendo el ecosistema. No, hoy en día vivimos una crisis con esa multiplicidad de contradicciones y muchas otras. Entonces es una crisis productiva, es una crisis financiera, es una crisis demográfica, es una crisis sanitaria, es una crisis alimentaria, es una crisis en todos los órdenes de la vida. Y es una crisis que no abarca un solo país, abarca el planeta y la civilización humana en su conjunto. Eso como elemento estructural, en esa época vivimos. Hay elementos de coyuntura también. En primer lugar una pandemia que todavía no se sabe si surgió de manera espontánea y natural con un bichito simpático que conocimos recién cuando apareció la pandemia, el pangolín, o es una pandemia originada en estrategias de guerra biológica, en el medio de una competencia feroz entre un imperio en decadencia que ha iniciado su fase crepuscular y el ascenso de nuevas potencias, principalmente de China, que la amenaza en el terreno productivo, tecnológico, comercial. Bueno, ¿fue la pandemia y es del COVID-19 un producto artificial de la guerra bacteriológica, de la guerra biológica o fue un, digamos, un producto espontáneo como fueron las pestes del siglo XIV a fines de la Edad Media? No lo sabemos, pero hay muchos indicios dado el papel predominante en el mundo contemporáneo de las grandes farmacéuticas, de la guerra comercial que ha habido por las vacunas y de incluso de los 30 laboratorios de armas biológicas que se encontraron en Ucrania después del golpe de estado del 2014 llevado a cabo por la OTAN apoyado en fuerzas neonazis, en el medio de la guerra que estamos viviendo actualmente se encontraron 30 laboratorios de fabricación de armas biológicas. Entonces, ¿la pandemia qué origen tuvo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha generado una desigualdad mucho más profunda que la que existía anteriormente, ¿no? Incluso con la distribución de las vacunas. La humillación que se ha hecho del continente africano no tiene nombre, a pesar de que conocemos la bochornosa historia del neocolonialismo. Tenemos la pandemia. Tenemos una guerra que aparentemente es entre dos países, Ucrania y la Federación Rusia, pero todo el mundo sabe que detrás de Ucrania está la OTAN y detrás de la OTAN está el complejo industrial militar del imperialismo norteamericano. ¿Quién asusa la guerra? ¿Quién envía armas todo el tiempo? ¿Quién provoca y hace fortunas y negocios? No solo en el plano económico, sino a su vez especulaciones geoestratégicas. Se paraliza un gasoducto donde Estados Unidos iba a perder miles de millones de dólares y producto de la guerra o casualidad se paraliza ese gasoducto y se obliga a las sociedades europeas a comprar ese gas a Estados Unidos a un precio infinitamente más caro. ¿Un mecanismo para frenar la ruta de la seda de China? Bueno, esa guerra que estamos asistiendo hace aproximadamente 100 días entre Ucrania y la Federación Rusa, en realidad empezó en el año 2014 con un golpe de Estado de extrema derecha alentado por la CIA y la OTAN y apoyado en batallones neonazis que a su vez nos remiten al tercer elemento de coyuntura, pandemia, guerra con peligro de convertirse en una guerra nuclear. Y el tercer elemento, ¿cuál es? La nostalgia y el resurgir de las nuevas derechas que vuelven a levantar la bandera de Adolfo Hitler. En el caso ucraniano ponen como héroe nacional a Stefan Bandera, estrecho colaborador de Hitler, antisemita, furioso, genocida y lo ponen como un héroe nacional. Los batallones, como el batallón Asov, utilizan el símbolo en el brazo de las SS alemanas. Entonces, no es un fenómeno puramente ucraniano. En los propios Estados Unidos, la extrema derecha tomó por asalto al Capitolio. Parece una película futurista y distópica, ¿no? En Europa, los seguidores de Le Pen, supremacistas, racistas, enemigos a muerte de la inmigración que ellos mismos inducen y provocan, sacó el segundo lugar en las elecciones últimas. Hay un resurgir del neofascismo y de las nuevas derechas, la nostalgia por Franco en el Estado español. Entonces, pandemia, guerra, resurgir de las nuevas derechas y el último evento de la coyuntura es la Cumbre de las Américas, convocada en Estados Unidos, donde Estados Unidos, una sociedad donde la tortura es legal y por eso tienen tortura en Guantánamo, tuvieron tortura en Abu Ghraib. Las fotografías se han hecho públicas a nivel mundial. La televisión nos inunda con una serie de infinitas películas norteamericanas de Hollywood donde se hace la apología abierta de la picana, la violación, el submarino, y una cantidad enorme, no dormir a la gente durante semanas, elementos de tortura, elementos de tortura típicamente nazis que fueron adoptados por las fuerzas francesas en su guerra de Argelia, que fueron adoptados por los norteamericanos en su guerra de Vietnam, que fueron generalizados en toda nuestra América para generar más de 100.000 desaparecidos y que hoy en día Estados Unidos los sigue implementando como los implementa Israel en Medio Oriente. Ese país, Estados Unidos, cuyo pueblo es víctima de ese sistema de opresión y sus aparatos de seguridad, se da el lujo por razones humanitarias, así dicen ellos, que Cuba, Venezuela y Nicaragua no pueden asistir a la Cumbre de las Américas. Entonces, estos cuatro elementos, estos cuatro elementos de coyuntura, la pandemia, la guerra, el resurgir del neofascismo y esta Cumbre de las Américas donde Estados Unidos pretende reflotar la nefasta doctrina de Monroe y Adams marcan la época actual, tanto a nivel estructural como en el plano de la coyuntura del año 2022. En ese contexto se da la asamblea de Claxo y en ese contexto se da este encuentro de nuestro grupo de trabajo. Esta pequeña intervención quería, además de acompañar a Nayar y a todos los amigos y amigas que nos rodean, saludar el evento de Claxo, pero también señalar, justificar, legitimar por qué elegimos conformar este grupo de trabajo, elegir ese nombre y plantearnos ciertas tareas. En primer lugar, nosotros nos oponemos y nosotras nos oponemos a una mirada de la teoría social profundamente eurocéntrica, occidentalista y que la hemos visto aflorar durante la guerra en infinidad de noticieros donde todo lo que provenga del oriente es sinónimo de terrorismo, de violencia, autocracia, verticalismo, jerarquía, machismo, todas las monstruosidades habidas y por haber son atribuidas al oriente. Esto ha sido denunciado por Anuar Abdel Malek en 1972 en su libro La dialéctica social, por Maxime Rodinson, marxista francés, por el más célebre Eduard Said, en un libro que lleva ese título orientalismo, es una vieja doctrina del siglo XIX como mínimo y quizás del siglo XVIII, que en el 2022 está a flor de piel, el orientalismo está a flor de piel, pero ya no sólo en los estudios académicos, en los noticieros, en las redes sociales. Entonces, en este contexto nosotros hemos planteado la crítica radical del orientalismo, la crítica radical de la apología de Europa Occidental y de la modernidad europea occidental como cuna de los derechos humanos, de la libre expresión, todas esas son ficciones. Si no, no existirían las guerras de conquista, no existiría esta nostalgia renovada por Hitler en Alemania, por Franco en España, por Stefan Bandera en Ucrania, por Pinochet en Chile, por Videla en Argentina, y todos los locos sueltos por el Ku Klux Klan en Estados Unidos, si fuera verdad que Occidente moderno capitalista es la cuna de los derechos humanos, de la libertad de expresión, del derecho a las diferencias, no tendría lugar este resurgir bochornoso y lamentable del neofascismo. Entonces, nuestro grupo de trabajo no sólo trata de poner en discusión desde múltiples ángulos, porque nuestro grupo de trabajo lo conforma gente que viene del Líbano, de Inglaterra, de África, de nuestra América, hay gente que viene de la economía, de la ciencia política, de la teoría cultural, del psicoanálisis, de distintas disciplinas, distintos continentes, distintas tradiciones culturales, distintos idiomas, pero tenemos un programa en común, la crítica de la dominación capitalista del sistema mundial capitalista, la crítica del imperialismo, la crítica del colonialismo, tanto en el plano político, en el plano cultural, como en el plano epistemológico, y el rescate de la teoría social crítica, desde un ángulo no convencional, que es el que habitualmente circula por las academias. Nuestra lectura de Marx es la de un Marx anticolonialista, no es el Marx habitual que nos venden, apologista de la dominación británica en la India, de ninguna manera, el Marx que rescata a este grupo de trabajo es un Marx que vivió en Argelia, que vivió en África, y que criticó duramente a los diversos colonialismos europeo-occidentales, apoyó a Benito Juárez cuando lo invadió Inglaterra, Francia y España, apoyó a Irlanda contra la dominación colonialista de Inglaterra, escribió el cuaderno Kowalewski sobre las comunas rurales de la India bajo dominación colonial británica, escribió el cuaderno Kowalewski sobre las comunas rurales en Argelia bajo dominación francesa, y sobre todos los pueblos originarios y la propiedad común de la tierra y la cultura en el plano de nuestra América. Ese es nuestro Marx, un Marx radicalmente anticolonialista y crítico de la modernidad europeo-occidental, pero no sólo de Marx, vamos a utilizar una mala palabra para la academia, nosotros rescatamos la herencia insumisa y rebelde y heterodoxa de Lenin, y la gloriosa revolución bolchevique de 1917, que como acaba de publicar hace muy poquito tiempo un participante de esta asamblea de claxos proveniente de la India, Vijay Prashad, en un librito maravilloso que se llama Una estrella roja sobre el tercer mundo, la revolución bolchevique no nació únicamente de los blancos de San Petersburgo, no es un producto de Europa Occidental, la revolución francesa trasladada a Moscú, de ninguna manera, el origen de la revolución bolchevique es múltiple, surgió en San Petersburgo, surgió con los soviets en esos lugares, pero también surgió en las rebeliones de pueblos que no tenían el color blanco en la piel, ni que hablaban idiomas europeos, o sea fue una revolución, si se quiere, si me permiten el término, de un multiculturalismo desde el inicio, y nutrida de una cantidad de culturas y naciones muy diversas, que lograron conformar un gran conglomerado muy abigarrado, es un término o no de René Zabaleta Mercado, es un término de Lenin, que después adopta René Zabaleta Mercado con mucha lucidez, de una sociedad y un estado abigarrado, es decir, que se nutrió de múltiples naciones, culturas, idiomas, y que tuvo una influencia enorme sobre el tercer mundo, porque por ejemplo la mirada convencional de la teoría social crítica, y de la tradición socialista y comunista, olvida lo que fue el congreso de Bakú, lo que fue la universidad de los trabajadores comunistas de oriente, donde se formaron gran parte del liderazgo de las revoluciones del tercer mundo, y eso se prolongó más tarde en la conferencia de Bandung, se prolongó más tarde en el surgimiento del movimiento de países no alineados, en la conferencia tricontinental de La Habana, la influencia de la revolución cubana sobre todo el tercer mundo, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, y el triunfo de los angolanos y de las tropas cubanas sobre los racistas de Sudáfrica, por lo tanto esa tradición crítica no tiene nada que deberle, no tiene ninguna deuda pendiente con la modernidad europeo-occidentalista, sino que es una tradición crítica que nosotros la resignificamos y nos la apropiamos desde el sur global, desde el tercer mundo, haciendo una relectura de Marx en clave anticolonialista, rescatando la mirada de Lenin, que defiende el derecho de las naciones a la autodeterminación, y que a su vez rescata la pluralidad de nutrientes que se van a integrar en el proyecto de la revolución bolchevique, y que organiza congresos para eso, no escribe papers para ganar una beca o una maestría o un doctorado, no, organiza congresos, participa en congresos en oriente, en zonas no occidentales, con pueblos que supuestamente no forman parte de la civilización, y supuestamente no tenían historia, y la revolución bolchevique se nutre de todo eso, y logra expandirla hacia otros terrenos, por eso hay una gran influencia de esa revolución, y del pensamiento de este Lenin antiimperialista, sobre las rebeliones descolonizadoras de África, de América y de Asia, y me animaría a decir de las rebeliones internas dentro del imperialismo norteamericano, como es el movimiento de las panteras negras, y el feminismo negro de Angela Davis, y un montón de cantidad de compañeras y compañeros que al interior del monstruo, como decía Martí, continúan esta lucha, ese es nuestro programa de investigación, ese es nuestro programa de investigación, y al releer el pensamiento de Marx, en clave anticolonialista, rescatando sus escritos, pero que son francamente desconocidos, nadie los lee, recién cuando quizás, tal vez, Kevin Anderson en Estados Unidos, o Marcelo Musto por allí, también en el mundo anglosajón, hacen referencia a estas temáticas, alguna gente improvisada o recién llegada, creen, uy, han descubierto algo importantísimo, no, esto se viene investigando de hace décadas, bienvenidos y bienvenidas, todos los que quieran integrar nuestra familia, nosotros los recibimos con los brazos abiertos, por supuesto, pero esta temática del marxismo anticolonialista, de tercer mundista, el sur global, tiene décadas, no solo en el plano de las prácticas políticas, sino en el plano de la teoría, y en ese rescate del marx anticolonialista, de la influencia descolonizadora, de la revolución bolchevique, muchas veces inexplorada, de la influencia de la revolución cubana, y la conferencia tricontinental, y todo el movimiento de países no alineados, al mismo tiempo, somos críticos de la socialdemocracia, pero no solo porque es tímida y moderada, sino porque ha sido profundamente eurocéntrica, y etnocéntrica, uno puede incursionar en los escritos de Edward Bernstein, una de las cabezas de la socialdemocracia alemana, uno puede incursionar en los escritos de Fankoll, que era uno de los cabecillas de la segunda internacional, profundamente racista, profundamente etnocéntricos, que hablaban de los africanos, y los latinoamericanos, y los asiáticos como pueblos niños, no tenían nada que envidiarle, a los peores racistas de la historia, incluso llegaron a votar, que pasaría en el futuro, si todo el mundo fuera socialista, y ellos eran partidarios de mantener las colonias, entonces la socialdemocracia, fue racista, etnocéntrica, occidentalista, y apologista del imperialismo, no desde que Felipe González, empujó a España dentro de la OTAN, alentado por la CIA, no desde que Mario Suárez, fue condecorado por Frank Carlucci, jerarca de la CIA, por haber frenado la revolución de los claveles, desde muchísimo antes, la socialdemocracia, que además asesinó a Rosa Luxemburgo, no nos olvidemos que Friedrich Ebert, aquí en una fundación, en una decisión muy cuestionable, para homenajear al asesino de Rosa Luxemburgo, asumió el nombre propio, la fundación Friedrich Ebert, Friedrich Ebert, junto con Bernstein, Augusto Bebel, y otros más, eran las cabezas de la socialdemocracia alemana, él fue el asesino responsable, junto con Gustav Noske, de eliminar extrajudicialmente a Rosa Luxemburgo, y arrojar su cadáver a un río, para que ni siquiera tuviera una tumba, método que después implementaron los nazis, en Europa, y los franceses en Argelia, y todas las dictaduras latinoamericanas, en el cono sur latinoamericano, y también en Centroamérica y el Caribe, entonces, nosotros y nosotras, rescatamos la teoría crítica, desde el punto de vista del sur global, y el tercer mundo, pero al mismo tiempo, somos críticos de la socialdemocracia, que hoy en día, en el 2022, nos la quieren vender, como el patrimonio de los derechos humanos, la cuna de la civilización, el respeto a las diferencias, nosotros tenemos una mirada crítica, porque por algo, esa socialdemocracia, en lugar de apoyar al pueblo humilde, por ejemplo, en el Estado español, que sufrió mucho con la pandemia, no, utiliza ese dinero sideral, en entregarle armas a los batallones neonazis de Ucrania, entonces, esa socialdemocracia, es la misma que en Venezuela, de la mano de Carlos Andrés Pérez, asesinó en un día, 3.000 personas, y por eso, Hugo Chávez se levantó, contra esa masacre, que se hizo, en nombre de un paquetazo neoliberal, gran parte de esa socialdemocracia, colaboró con los golpes de Estado, en América Latina, no tiene nada que ver, con la herencia rebelde, y entrañable, de nuestro querido Salvador Allende, es una socialdemocracia imperialista, es una socialdemocracia, que pone mucho dinero, para cooptar a la intelectualidad, fragmentarla, dispersarla, y deslegitimar, las posiciones críticas, del capitalismo, entonces, nuestro programa de investigación, es diverso, es múltiple, nos nutrimos, de voces distintas, profesiones distintas, compañeros y compañeras, que vienen de distintos países, pero tenemos, un hilo en común, la crítica, del colonialismo, y en eso, convergemos, con otras tradiciones, como por ejemplo, algunos segmentos, de la escuela decolonial, el compañero, Ramón Grofogel, que vive en Estados Unidos, donde se está haciendo, la cumbre de las Américas, ha establecido, puentes en común, con nosotros, porque nos vio, con un interés, muy convergente, aunque él proviene, de otra tradición, de pensamiento, y es más, él ha sido muy crítico, el compañero, el profesor, Ramón Grofogel, con ex colegas, que en nombre, de la teoría decolonial, apoyaron el golpe de Estado, en Bolivia, apoyaron las guarimbas, en Venezuela, y apoyaron toda iniciativa, del imperialismo, contra los pueblos, del tercer mundo, en nombre de, razones humanitarias, no nos olvidemos, que Habermas, apoyó la guerra de Irak, en nombre de la escuela, de Frankfurt, o sea, en los últimos 30 años, se ha utilizado, a la teoría crítica, y a la social democracia, como, baluartes, o como insumos, de políticas imperialistas, para legitimar, con un lenguaje, pseudo progresista, las peores políticas, racistas, supremacistas, imperialistas, que roban, los recursos naturales, ajenos, misóginas, destructoras, del ecosistema, todo, con un lenguaje, humanitario, y en nombre, de los derechos humanos, entonces, nuestro programa, de investigación, es teórico, pero también apunta, a nutrir, de insumos, a las rebeldías populares, y por eso, hemos escrito, una serie de libros colectivos, con una modesta intención, que es simplemente, aportar, pequeñísimos, granitos de arena, para alimentar, las rebeldías populares, contra este sistema, capitalista, en crisis, contra este imperialismo, que ha entrado, en su fase, crepuscular, y por lo tanto, se ha vuelto, tan agresivo, y alimenta, el resurgir, de las nuevas, derechas, esa sería, una síntesis, de nuestro programa, de investigación, que insisto, es plural, es diverso, en todos los terrenos, desde las formaciones, culturales, en las que nos formamos, las nacionalidades, a las que pertenecemos, los idiomas, que hablamos, las profesiones, pero tenemos, un punto de vista, en común, y creemos, que puede aportar, a un proyecto, colectivo, de una nueva, hegemonía, de la teoría, crítica, de las tradiciones, socialistas, comunistas, rebeldes, de todo el sur global, es nuestro modesto, objetivo, nutrir, con insumos, pequeños, granitos de arena, a la rebeldía, popular, de nuestra América, y de todo el sur global, ojalá, sea útil, les mandamos, un gran abrazo, lamento no poder participar, insisto, por razones de salud, y les deseamos éxito, tanto a nuestro grupo, de trabajo, en la asamblea de Claxo, como a toda la gente, que participa, de la movida, de la asamblea de Claxo, un gran abrazo, desde Argentina.